Gracias a Dios pudimos lograr, bueno, el gobernador lo está demostrando en todos los años de la provincia, ¿no es cierto?, con este programa de Oñendive, que viene bien para la familia. Empezó con un proyecto de que era una vivienda, hoy ya bien equipada, porque se le anexó lo que es desarrollo social, así que muchas veces pensamos en darle un techo a la familia y no sabemos si tiene las condiciones como para poder vivir dignamente. Hablo de una experiencia que he tenido, conocí en familia que han logrado vivienda y sin cambio se iban cocinando con leña, adentro todo, porque justamente no acceder a un electrodoméstico o algún artefacto de cocina que es importante para ellos. Acá tenemos para 10 familias, pero nosotros venimos trabajando con un programa que se llama Mi Techo, o Mi Primer Techo, eso es municipal, ya llevamos ejecutado 32 de esos núcleos habitables y estamos en la construcción de dos duples más, o sea para cuatro familias más. Eso lo hacemos con recurso municipal genuino, con una más chica que este modelo, obviamente, tienen 25 metros cuadrados por familia, pero le sacamos a esa familia que la realidad que tenemos, creo que a lo largo del país y también de Sudamérica, tengo gente que están viviendo con cuatro postes y con plástico. Entonces hoy esta gestión me da la posibilidad de brindarle un digno al techo y bueno, que puedan darle también a sus hijos, digamos, algo para que puedan seguir creciendo dignamente y estudiar. La mano de obra local es el proyecto que se viene realizando, sea el terreno, y la mano de obra lo pone el municipio, trabaja junto al INVICO, obras públicas de la provincia y bueno, el desarrollo social que se sumó ahora para el equipamiento. Bueno, el compromiso de los gobernadores es que todo el municipio que termine en tiempo y forma esta vivienda nos dan 10 más. ¡Gracias!